La noche eterna La noche eterna es mi amante Y la lengua de plata es mi arma letal Hoy no existe un miedo ni morar Solo hay ningún vencible y no miro atrás Esta fiesta no acabará Jamás Hoy soy un amor Nada puede contra mí Voy a vivir por siempre Hoy todo me gusta Nada me importa Hoy quiero ver la verdadera la ciudad Hoy todo me gusta Nada me importa Hoy quiero ver la verdadera la ciudad La espiral me invita a bajar por ella Me ofrece un millón de labios para rezar No hay veneno más intenso Que el que habita esta noche bajo mi piel Hoy soy un amor Hoy soy un amor Nada puede contra mí Voy a vivir por siempre Hoy todo me gusta Nada me importa Hoy quiero ver la verdadera la ciudad Hoy todo me gusta Nada me importa Hoy quiero ver la verdadera la ciudad Hoy quiero ver la verdadera la ciudad Hoy todo me gusta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.